hola a todos bienvenidos al canal les saluda a Dani del canal DaniMeko85 los invitamos a que se suscriban al canal sean parte del canal si estás suscrito muchísimas gracias por el apoyo les traemos lo que es una colaboración que hice con una marca que la encuesta encuentras disponible en Amazon se las voy a estar mostrando es una bolsa que es como de piel genuina así se pronuncie creo si no lo pronuncie bien pues lo siento pues aquí se las voy a estar mostrando la cajota esta pues esta es la que yo elegí pues así viene este es el nombre de la página que se llama si son si son eh la encuentras como les digo en Amazon viene así con esta bolsa está súper grande la bolsa pues si llamas sigues en Instagram pues ya me la has visto esta bolsa está súper bonita viene en su bolsa está para guardarla las voy a estar mostrando bien así trae esto para protegerlo en la doblez esto vamos a estarlo sacando esta es la bolsa miren está súper bonita déjenla pongo de este lado este es como a piel eso sí tienes que darle un buen cuidado porque si tú la tallas hasta con una uñita la puedes rayar porque como les digo es como piel está súper pesada eso sí como les digo es como piel este pues así está miren tiene su cipro servible aquí está su cierre está bastante amplia la parte de este cierre tiene sus bolsos sus asas perdón así están miren y pues la parte de adentro déjenme la hago así como que agarre forma ok aquí está miren así viene por dentro ok tiene bastante amplio esta es una parte que tiene su cierre para guardar cosas ok bastante amplio también el cierre de aquí en medio tiene este compartimento con cierre ok y pues lo tienen disponible en otros colores aquí está miren aquí tiene otra parte para guardar cosas aquí está su información de la etiqueta si son ok y la información de cómo su cuidado cómo se tiene que estar cuidando este para darle su limpieza a la bolsa y su cuidado verdad como les digo es como piel genuina creo que se les se llaman pero si les digo tienen que tener bastante cuidado en la parte que tiene otra parte de bolsa otra bolsita miren aquí está miren está amplia pero digo así hasta con una uñita se puede rayar pero solamente pues hay que darle un cuidado especial porque estas bolsas pues la tienen disponible que tiene lo que es este como motitas esto está muy bonita la verdad que me encanta es perfecta para cualquier ocasión y pues sacarle mucho provecho en esta temporada como de otoño también ahora que me encanta la tienen en otros colores que es disponible yo les voy a dejar el link directo en la descripción del vídeo la verdad que me encanta se ve muy bonita por ahí les voy a dejar un clip de cómo yo me la puse este esta bolsa la verdad que pues está muy bien la bolsa está muy buena su calidad no más pues hay que como les digo tiene que tenerlo bastante cuidado para su uso porque si se raya verdad la bolsa está súper bonita me encanta y pues a sacarle provecho a esta belleza thank you so much a season for this beautiful pack i love it pues como ya saben les voy a dejar ya saben cómo se ve cómo le hice la combinación con un outfit con esta bolsa también se las dejo a que otros colores la tienen disponible en la página les dejo el link directo de esta bolsa ya saben y también pues de mis redes sociales por ahí si no me siguen en instagram pueden encontrar como a danimeca-85 y también en tiktok pueden encontrar como danimeca-85 ok para si gustan seguirnos por ahí así que gracias por ver este vídeo espero les haya gustado estas bolsa de amazon que me estuvo mandando la marca sino son y pues gracias por ver y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho la información saben todos los dejo en la descripción del vídeo cuídense mucho y hasta la próxima bye